En la partida, en este compromiso local, hipódromo presidente, Ramona, donde se vive la emoción, la cuna de los mayores jinetes del mundo, orgullo nacional, seguimos a la espera de la salida, se abrieron las portezuelas, disparejas, salió mal el caballo, Big Papa Rubio, al igual que el ejemplar, número 2, Fred Rana, adelante se fue Miss Marisa, Cross Kingdom, salió a presionar en el segundo, a unos 7 cuerpos, viene avanzando Tanche con Sol Prospector, después va quedando Fred Rana, en el último, Miss Papa Rubio, Miss Marisa la llevó a una cabeza, Cross Kingdom en el segundo, 22-4, en el tercer puesto, viene avanzando por la parte de Almerio, el ejemplar a Tanche, después va quedando Sol Prospector, con el ejemplar Fred Rana, adelante está Miss Marisa, una cabeza en la parte de afuera, Cross Kingdom, está en el segundo, en el tercer puesto, viene avanzando Fred Rana, adelante Miss Marisa la llevó, se defiende, Cross Kingdom, por la parte de afuera está segundo, en el tercer puesto, trata de mover por la parte interior, Fred Rana, cuando faltan 250, Miss Marisa se defiende, afuera Cross Kingdom está segundo, y Fred Rana está en el tercero, adelante está Miss Marisa, en el segundo, Cross Kingdom, en la parte interior, Fred Rana, adelante Miss Marisa, a la parte de afuera, Cross Kingdom no la suelta, siguen cambiando cabeza, adentro Miss Marisa, Cross Kingdom y por dentro, Fred Rana acercándose a la meta, Miss Marisa logró la victoria, estrecho allí, sobre el ejemplar, Cross Kingdom, adentro, Fred Rana, Sol Prospector, Tanche, en el último, Big Papa Rubio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!